Gente, vamos a ver cómo ha ido el partido de Copa del Rey entre Granada y el FC Barcelona. Vamos a ver los fichajes que tienen preparados los candidatos a la presidencia del Barcelona. Y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué fichajes promete cada candidato a la presidencia del club. Los candidatos a las elecciones, a la presidencia, que se celebrarán, recordemos el próximo 7 de marzo, tienen elaboradas sus hojas de ruta. Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freysha saben que será importante de cara a cuando tomen el cargo reforzar la primera plantilla azulgrana para que el equipo sea competitivo. A continuación, lo que cada uno de ellos ha dicho sobre refuerzos, Joan Laporta, en el caso del expresidente, en todo momento se ha mostrado contrario a proponer nombres de fichajes por dos motivos. El primero es no desestabilizar al equipo. El segundo, no alterar el precio del jugador en cuestión, ya que en el momento en el que lo pronuncie, su precio se disparará. En este sentido, el gran fichaje que puede prometer Laporta es Leo Messi, ya que es el único con una relación personal con el argentino lo suficientemente fuerte como para hacerle cambiar de opinión sobre su salida. Comentó, nadie puede tener dudas de que Messi ama al Barça, mi relación con él es de respeto y estimación, aseguró Laporta. Víctor Font, por otro lado, de la candidatura hacia el futuro, ha basado especialmente su candidatura asegurando a Xavi Hernández como pieza fundamental de la estructura deportiva. El legarense tomaría el control deportivo del club en una función similar a la que hacía Sir Alex Ferguson en el Manchester United hace algunos años. El otro nombre que Víctor Font ha promovido es el de Eric García, siendo partidario de ficharlo el pasado mercado de invierno. Sin embargo, la baza de defensa del Manchester City no es potente como arma electoral, ya que el canterano muy probablemente llegará gratis sea quien sea el presidente. Tony Freixa, por su parte, de la candidatura Fidel Salvarza no ha hablado de fichajes y ha delegado dicha función a su director deportivo, Lluís Carreras. No puede venir cualquier jugador porque el objetivo es recuperar la esencia metodológica. Dijo Carreras recientemente, sus bazas electorales van más enfocadas al socio que a promesas de traspasos. Por tanto, chicos, así encaran los tres candidatos estas últimas semanas antes de las elecciones. Vamos a analizar ahora, chicos, cómo ha ido el partido de hoy. Este partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Victoria del Barcelona en Granada por tres goles a cinco. Vamos a ver cómo ha ido este partido de auténtica locura. Se adelantó el Granada en el minuto 33 a través de Kennedy. Roberto Soldado en el minuto 47 puso 2 a 0, que parecía ya definitivo. Pero Antoine Griezmann en el minuto 88 y Jordi Alba en el minuto 92 pusieron el 2 a 2. Con este resultado se fue a la prórroga. Griezmann en el minuto 100 puso el 2 a 3. Empató el Granada en el minuto 103. Fede Vico de penalti. Y finalmente el 3 a 4 lo puso. Frenkie de Jong y un Jordi Alba que estuvo pletórico en el minuto 113 puso el 3 a 5 definitivo. Vamos a ver muy rápidamente chicos la alineación, el 11 titular que ha sacado Ronald Koeman. Y es que para sorpresa de todos ha sacado a Marc-André Ter Stegen. Recordemos que en la Copa del Rey normalmente está jugando Neto Murara. Con Sergio Roberto que reaparecía como lateral derecho. Jordi Alba lateral izquierdo. Centrales para Samuel Untiti. Ronald Araujo. Medio del campo para Sergio Busquets. Pedri González. Frenkie de Jong. Y arriba Antoine Griezmann, Leo Messi y Francisco Trincao. Salieron durante el transcurso del partido. Serginio Dest, Martin Bradwhite, Ousmane Dembélé, Ricky Puig y Clement Lenglet. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 7 para Granada. 36 para el Barcelona, tiros a puerta, 4 para Granada, 20 para Barcelona, auténtica salvajada. Posesión 21% para Granada, 79% para Barcelona. Pases 294 Granada, 1061 para FC Barcelona. Faltas 14 para los andaluces, 6 para los catalanes. Tarjetas amarillas, 4 para Granada, 2 para Barça, ninguna tarjeta roja. Fueras de juego, 5 para los locales, 2 para los visitantes. Y saques de esquina, ninguno para Granada, 18 para FC Barcelona. Por tanto, chicos, el Barcelona a semifinales de la Copa del Rey. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi y de su posible encaje en el Paris Saint-Germain. El antiguo futbolista del Arsenal o Villarreal ha asegurado que el argentino no tendría ningún problema para adaptarse al cuadro parisino. Pero que lo realmente importante es que pueda seguir jugando al más alto nivel durante mucho tiempo. Comento al respecto, es un futbolista maravilloso. Seguro se va a poder adaptar al PSG y la parte física de Francia. Si tienes la suerte de jugar en Francia, Inglaterra o Italia, tienes que intentarlo. Va a poder demostrar su grandeza en otro lugar que no sea España. Tiene que jugar donde sea en la cancha. Espero que siga jugando mucho tiempo. No importa si va al PSG o al Manchester City. Se va a adaptar y le va a ir muy bien en cualquier lugar. Es muy inteligente. Por tanto chicos, esta es la opinión de Robert Pires sobre Messi. Vamos a seguir hablando chicos de Leo Messi. Y es que incluso aseguran que Agüero quiere jugar con Messi y en el FC Barcelona. Messi y Agüero en el mismo equipo. Un sueño por ahora solo al alcance de la selección argentina. El pasado verano pudieron haberse juntado en el Manchester City. Y ahora ha surgido el rumor de que ocurra la inversa. Que coincidan en el FC Barcelona. Dice el programa Ketty Yuges, citando fuentes cercanas al Kun, que jugar con Messi en el Barça es su sueño. Comentan al respecto, Agüero estaría encantado de venir a jugar en el FC Barcelona y jugar al lado de Messi. Desde alguna candidatura ya han conectado con el argentino, explicaron en el citado medio. Ese rumor coincide con el que le coloca en la agenda de fichajes a coste cero del candidato Víctor Fon. La llegada de 8 jugadores gratis es Ubaza y Agüero estaría entre ellos porque acaba contrato en junio y su renovación está estancada. Ahora mismo el Kun está viviendo un auténtico calvario en la Premier. Ha pasado de ser fundamental para Guardiola a encadenar una lesión tras otra. Y ahora un positivo en coronavirus. Como resultado, esta temporada solo ha jugado 262 minutos en 9 encuentros, de los cuales en apenas 2 ha sido titular. Por tanto chicos, este es el deseo del Kun Agüero. Según comentan en la cadena SER, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que es posible ver a los dos cracks argentinos jugando en el Barcelona la próxima temporada o pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!